2017, es el fin de la economía. Doug Kasey, fundador de Kasey Research, el denominado gurú de la economía, el mismo que predijo la gran crisis del 2008, ahora hace inquietantes predicciones y declaraciones para el 2017. Kasey explica desde su mirada lo que significará la presidencia de Donald Trump, para los mercados financieros, el estímulo económico y la geopolítica. Todo indica que Estados Unidos y Europa crecerán a ritmos diferentes. Los primeros, empujados por el plan de inversiones de Donald Trump, que ya ha llevado a las bolsas americanas a máximos históricos, y Europa crecerá mucho menos que los Estados Unidos. No se esperan buenos años para Europa, hasta es posible que dominio y estado de bienestar de los europeos, esté cada día en declive. El euro tendrá una importante depredación, en cambio el dólar estará más fuerte, lo que traerá como consecuencia el encarecimiento de la vida en los países emergentes como México, Argentina, o Chile. El gigante asiático sigue adelante con su viraje. De una economía centrada en la exportación a otra basada en los servicios y el consumo interno. Cifras maquilladas o no, el poder de China en el mundo sigue creciendo. Por parte de Europa, tras dos azotes previos de campeonato, el de las hipotecas suprime en el año 2007, y el de la eurozona en 2010, ahora la que amenaza es la crisis de la deuda, con tintes mucho más peligrosos que las precedentes. Al hablar de las causas, el organismo arremetió contra las grandes empresas multinacionales y su enfermiza tendencia a recoger beneficios y especular con ellos en el mercado de valores, en vez de invertir esas plusvalías en puestos de trabajo y en desarrollo sostenible, es decir, en productividad y educación. Es un ciclo largo de estancamiento económico, en el que sin duda hay factores muy anteriores a la crisis financiera que explican la situación, e incluso explican la propia crisis financiera. Arriola destaca en particular el estancamiento de la productividad en los países desarrollados, y como consecuencia de esto, la tendencia de las empresas a no invertir en la actividad productiva e intentar esa quimera de sacar dinero del dinero, que son las inversiones financieras. Cada tropezón de la economía de Estados Unidos, causa un efecto mariposa que en muchos casos afecta a la economía global. En Estados Unidos, Donald Trump, no será capaz de detener la masacre en el mercado de bonos, una vista previa de la cual ha estado disponible para todos en China, donde el gobierno detuvo el comercio tras una caída récord de bonos. En las últimas décadas en Estados Unidos, la toma de decisiones ha estado muy condicionada por Wall Street, por los grandes bancos. También el control de algunos senadores se ha hecho notar. Esto se traduce en una orientación de las políticas económicas muy favorables al capital financiero. Esto explica por qué Trump puso a trabajar a personas de Goldman Sachs, muy cerca de él. Las respuestas que se han dado a la crisis financiera, muy en el interés de los banqueros y los financieros, no han resuelto el problema. En este sentido es probable que haya una siguiente fase de desaceleración económica como consecuencia de una profundización de esa misma crisis financiera que no se ha resuelto correctamente. Al no responder a los intereses de Wall Street, como si lo habría hecho Hillary Clinton, Donald Trump podría aplicar una política en beneficio del sector productivo siempre y cuando logre embridar a los financieros de Nueva York. Tras dos años de caída libre del precio del petróleo los productores deciden actuar. No se llegarán a niveles de 2014, cuando cotizaba por encima de los 100 dólares el barril, pero el repunte puede llegar hasta los 70 dólares. La gasolina va a subir cada vez más en la mayoría de países. Por lo tanto, en Estados Unidos se espera el beneficio de los bancos, Wall Street, y el mercado financiero, para Europa más crisis, para China un aceleramiento moderado, para países emergentes de Latinoamérica un encarecimiento de la vida, y para los países más pobres más de lo mismo sin mucho cambio. Nosotros no esperamos nada bueno. Solo que la gente se quite la venda de los ojos, y que los medios dejen de crearnos ilusiones de lo que es el mundo. Por parte del sistema no abran muchas esperanzas, somos nosotros quienes tenemos que agarrar al toro por los cuernos.